Hola de nuevo todas y todos, en este vídeo vamos a ver un poco acerca del versionamiento de software recuerden que este vídeo hace parte del curso de gestión de dependencias con Composer en los vídeos anteriores ya vemos cómo podemos instalar diferentes versiones de código de las dependencias que añadimos a nuestro proyecto, a continuación vamos a ver cómo funcionan esas versiones de código y cómo podemos aplicarlas a nuestro propio proyecto, para ello voy a explicarles un poco en qué consiste el versionamiento semántico, cuando hablamos de versionamiento semántico hablamos de una especificación la cual nos dicta en qué estado del desarrollo se encuentra un software y la podemos ver de la siguiente manera, normalmente vamos a tener una serie de números dividido en tres grupos separados por un punto, estos números normalmente se conocen como mayor, menor y parche o en algunos casos los podemos ver como x, y o z, normalmente estos son números enteros no negativos y tendrían el siguiente comportamiento, cada uno de estos números tienen un significado diferente y empezando por el de la derecha estaríamos hablando que cuando se realiza un cambio de este número se está hablando de una reparación del código, significa que siempre que reparemos un bug vamos a actualizar esta versión a una superior, el segundo de derecha izquierda nos está hablando de una característica nueva, esto significa que cada vez que agregamos una nueva característica vamos a actualizar este número al realizar la actualización de este número la versión de reparación nuevamente cambiará a cero y el último número nos estaría hablando de una ruptura de código, esto significa que cualquier cambio anterior no será compatible o puede generar algún cambio con la nueva versión que estamos publicando para entender un poco mejor esta información voy a mostrarles este repositorio que ya tengo preparado y en él vamos a encontrar unas etiquetas dirigiéndonos a esta parte, aquí podemos ver todas las versiones que se han publicado de este desarrollo, normalmente nuestro código iniciaría con la versión 0.1.0 que serían la versión mínima que debemos utilizar, si en nuestro caso nuestro código ya se encuentra en producción deberíamos iniciar con la versión 1.0.0, en este caso cuando se cambia la versión menor vemos que se pasa la versión de parche a cero y continuamos actualizando la versión de parche únicamente cuando solucionamos un error, por último al lanzar la versión estable de este producto tanto la versión menor como el parche pasarían a cero y esta sería la primera versión estable, normalmente cuando vemos esto en Composer estaríamos haciendo uso indirecto de el versionamiento semántico, para ello Composer realiza las siguientes operaciones, ya que cuando hablamos de versiones de código en git estamos hablando de una rama o etiqueta que está haciendo referencia a un punto en el tiempo dentro del código, lo que hace Composer es tomar estas ramas o etiquetas y ordenarlas de la mayor a la menor, ya que por convención normalmente las etiquetas empiezan con una V minúscula, va a quitar la V minúscula y quedaría el versionamiento semántico, a continuación va a guardar todas estas versiones dentro de un arreglo y va a utilizar la que más convenga, dependiendo de lo que se indique en el archivo Composer.json dentro de estas etiquetas también podemos encontrar ciertas estabilidades como son Depth, Alpha, Beta, RC o Stevo, de esta manera encontraríamos que todas las versiones inferiores a la 1.0.0 serían consideradas como pre-release y no requerirían de una etiqueta, sin embargo, por ejemplo, la versión 1.1.0 tiene varios pre-release, de los cuales cada uno tiene una etiqueta diferente y aquellas que tienen la etiqueta RC serían las candidatas a un release. Más adelante vamos a ver cómo podemos aplicar este tipo de información a nuestro proyecto que vamos a publicar en packages.org. Una vez Composer ha recopilado toda esta información se va a basar en las restricciones que se encuentran en el archivo Composer.json. El primer tipo de restricción que podríamos encontrar sería la restricción de versión exacta en el cual indicamos exactamente cuál es la versión que se va a instalar de un paquete. Por ejemplo, podríamos instalar la versión 2.1.3 de un paquete en específico. También podríamos encontrar restricciones con un rango de versiones en los cuales podemos hacer uso de ciertos operadores lógicos, como por ejemplo, podríamos indicar que deseamos instalar la versión 2.1.0 de un paquete o una versión superior. Con un espacio o una coma haríamos referencia al operador lógico i y podríamos colocar por ejemplo que deseamos que este paquete se instale una versión superior a la 2.1.0 y que no sea superior a la 2.2.0. De igual manera, también podemos hacer referencia al comando lógico o. Composer también nos permite seleccionar la versión que deseamos instalar de una dependencia a través de un intervalo de versiones separados con un guión. De esta manera, podríamos indicar que deseamos instalar la versión 2.1.0 o cualquier versión que se encuentre entre esta y la versión 2.3.0. De la misma manera, nos provee un comodem o wilcar, el cual podemos utilizar de la siguiente manera. Podríamos decir que deseamos instalar cualquier versión entre la 2.1.0 y la versión 2.2.0, sin embargo, no se instalaría ninguna igual o superior a la 2.2.0 en este ejemplo. Si lo colocamos de esta manera, instalaría cualquier versión igual o superior a la 2.0.0, sin embargo, no instalaría ninguna igual o superior a la 3.0.0. Composer también utiliza una virgulilla o tilde para indicar la instalación de un paquete de la siguiente manera. Si colocamos de esta manera que deseamos instalar la versión 2.1.0, realizará la instalación de la versión 2.1.0 o cualquiera que sea inferior a la 2.2.0. Sin embargo, si quitamos el último dígito, instalaría cualquier versión igual a la 2.1.0 o inferior a la 3.0.0. Con último, tendríamos esta versión mejorada que utiliza un acento o caret para indicar que instalaríamos, por ejemplo, cualquier versión igual o superior a la 2.1.0, sin embargo, no realizaría la instalación de ninguna versión superior o igual a la 3.0.0. Debemos tener en cuenta que siempre se realiza la instalación de la misma versión en mayor, debido a que el realizar cualquier cambio del mayor implicaría una ruptura en nuestro código. Por esta razón, Composer nunca realizará una instalación en este ámbito. También debemos tener en cuenta que cuando estamos realizando la instalación, si dejamos habilitadas las opciones de desarrollo, podríamos instalar cualquier versión en pre-release o una versión estable de cualquier paquete. De esta manera tendríamos los resultados que aparecen en pantalla. Por el momento vamos a dejar hasta aquí. Una vez estemos listos para realizar la publicación de nuestro paquete o librería, vamos a aplicar también este versionamiento semántico a nuestro proyecto. Recuerden que me pueden encontrar en mis redes sociales, en Twitter como imgildep, en GitHub como Manuel Gil. No olviden dejar un me gusta si les ha gustado este video y compartirlo. Suscribirse a este canal si aún no se han suscrito. Y nos vemos en el próximo video.